Vamos a ver cómo rotar objetos en las tres direcciones. Este tipo de rotación no va a ser una rotación física en el sentido de que no vamos a afectar una componente Rigid Body, sino que vamos a afectar la componente Transformación. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te avisen cuando suba un nuevo video. En la estación de rotación tenemos tres engranajes, los cuales tienen sus ejes de rotación ortogonales entre sí, y están orientados de acuerdo a los tres ejes del mundo. El GameObject número 9, RotateObjects, tiene asignado el script RotateObjects. Si abrimos el script nos encontramos con el método FixUpdate y un comentario que dice que ahí deberíamos hacer la rotación de los objetos. Para hacer la rotación vamos a usar el método Rotate de la clase Transform. Ponemos GearX.Transform.Rotate. GameObject, componente transformación de GameObject, método Rotate de la componente transformación del GameObject. El método Rotate tiene varias versiones. Vamos a usar una en la que el primer parámetro es un vector 3, que indica dos cosas, la dirección de rotación y la cantidad de ángulos de rotación. En este caso voy a multiplicar el ángulo de rotación, que es un float, por vector 3.left, es decir, un vector de norma 1 paralelo al eje X. El segundo parámetro es para indicar si usamos coordenadas locales o globales. Vamos a usar coordenadas globales. Se hace lo mismo para cada engranaje, solo que cambiando la dirección de la rotación. Para el engranaje Y se usa el vector 3.up y para el engranaje Z vector 3.forward. Al probar la simulación ya está funcionando. En el inspector podemos aumentar la velocidad o cambiar el sentido de giro usando valores negativos. Eso es todo por este video. Recuerden que este tipo de rotación no es física. Si queremos que haya comportamiento físico debemos aplicar velocidades angulares a las componentes Rigid Paddy. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!